Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo vamos a ver en qué consiste la actualización de Composer a su versión 2. Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En los vídeos anteriores vimos qué es Composer. Estos comandos son válidos tanto para la versión 1 de Composer como para la versión 2. La versión 2.0 de Composer sale el 24 de octubre del 2020. Esta actualización consiste de una mejora de rendimiento, gracias a que la conexión entre Composer y la plataforma de pacalles.org es mucho mejor en esta versión, al igual que la descarga de los paquetes se realiza de forma paralela. En esta gráfica nos muestran esa mejora de rendimiento en la instalación de algunos fenómenos. En el momento de grabación de este vídeo, la última versión disponible en getcomposer.org es la 2.1.3, la cual es posible utilizar tanto desde un paquete de instalación como desde un archivo binario que se puede descargar desde esta misma página. Para ver la versión que tenemos instalada podemos utilizar el comando Composer-V mayúscula o Composer-Version. Actualmente en mi equipo se encuentra instalada la versión 1.10.22. Composer contiene la implementación de un comando que nos permite realizar la actualización de la versión 1 a la versión 2. Si revisamos nuevamente la versión que tenemos instalada, actualmente ya se encuentra la versión 2.1.3. Para regresar a la versión 1 podría utilizar el mismo comando con la bandera Rollbar o colocar el número de la versión 1. Con esto he regresado a la versión 1. Y voy a regresar a la versión 2 con Rollbar. En los próximos vídeos veremos algunos comandos adicionales de Composer y como estos comandos nos permiten realizar la gestión de dependencias dentro de nuestros proyectos de PHP. Gracias por ver este vídeo, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. No siendo más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.